contra Captain Pressure, ceros a ceros y pues ya cambiaron los colores, está demoradito contra ese ReyDDD chistosito y reiniciamos tenemos aquí por parte de Captain Pressure con el DDD Edgy vamos a ver si ya empezando Ulicander con los combos bien hechos por parte de Ulicander 52% del año apenas empezando el match otra vez buscando el nerf para el fair y buscando los backers buscando aéreos ahí, como tratar de entrar ¿cómo entrarle al DDD 2? así es ese nerf para la flecha se lo lleva, uy, le logra dar un chaguetazo aquí en DDD para decirle que te me calmas o te calmo pues Dark Widow está bastante enojadito así que pues es normal a él le pega el martillazo y el gordo subiéndole a 76.3% de daño y ahí poco a poco Captain Pressure haciendo daño para tratar de emparejar esto un poco más y ya Captain Pressure lo tiene un poco más de ventaja vamos a ver si lo logra aprovechar ahí buscando el martillazo pero bien castigado por parte de Ulicander no sé cómo veas tú cómo está manejando Ulicander su neutral fuerte de los dos y fíjate que está difícil con Dark Widow matar a DDD por el hecho de que pues uy qué buena lectura simplemente de un golpe tan abajo del escenario y fue suficiente para rápidamente cobrar el stock y vamos a ver a Ulicander haciendo esto muy seguido porque lo sé hacer muy bien a mí yo jugué contra él ayer me lo hizo varias veces se lo hizo a varias personas del set de Frendis y va a ser típico que veamos esto por parte de Ulicander ese cero to death que nadie vio venir y otra vez ese faltó el tech pero lo logró llevar a Ulicander bien hecho por parte de Ulicander llevándose ahora sí el primer match oficial de amateur eso revienta a mi cocora ¿sabes? o sea no supo ni por dónde le llegó y simplemente explotó hizo magia desapareció sí se lo tragó ahora sí la blaston esta vez chocando el escenario y se van a ir a Town & City para el segundo match tenemos las repeticiones ahí Captain Pressure baja mucho y el zero to death más rápido que yo he visto así es el zero to death más rápido que yo he visto aquí en Smashfest vamos a ver si vuelve a escoger Captain Pressure a King D.D. así se van a ir otra vez King D.D. contra un Dark Pit por parte de Ulicander parece que a mí me da me estoy viendo cómo Ulicander está manteniendo muy bien tanto la tierra como el aire porque como ambos tienen más de un salto pues muchas veces se la pasan brincando y pues se olvidan del stage principal sí así es como yo lo había hecho antes que este match entre Dark Pit y pues King D.D. va a ser un poco complicado para Dark Pit pero perdón para King D.D. porque pues sabemos que el personaje es pesado, lento y Dark Pit pues es un personaje con una velocidad muy buena es de hecho Dark Pit es un personaje all around no tiene algún atributo que lo destaque pero todo está balanceado con él así es y vamos a ver si Captain Pressure puede lograr revertir el daño revertir la situación ese side beat por parte de Ulicander bien hecho logrando conectar ya con 130% de daño lo quiere lograr limpiar pero no lo logra ese grab para Backtrue a ver si se lo lleva finalmente pero ahí regresando Captain Pressure haciendo daño con ese upper revirtiendo el castigo ahora es Ulicander el que está en situación de orilla entrando con ese nerd también para los pesados es comida de combos sí así es y ese Backtrue todavía no se lo va a llevar bien buen día aparte de Captain Pressure ya con casi 170% de daño vamos a ver si ese aérea no logra regresar Ulicander o sí todavía yo creí que no ya me estaba espantando y se le vuelve a escurrir que este Ulicander a Captain Pressure y busca uy 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 eso hubiera sido una terrible nuevamente Ulicander castigando el martillo cargado de DDD de Captain Pressure y pues le costó el stock en esta ocasión uy ahí tratando de llevarlo de la orilla muy buena extensión de Ulicander pero falla el Erdochi para afuera los dos ya un poco más en en empate en situación de stock ahí Captain Pressure buscando el daño poco a poco tirando sus espinitas ahí los gordos ahí revirtiendo este Ulicander el gordo para ese DDD que es como darte un portazo en la cara así es y uy ese Fer no pudo conectar nada más más que tuvo que esperar otra vez el Fer de nuevo por parte de Captain Pressure ahí saliendo Ulicander ese ese forward smash que no lo conectó bien y fue castigado le quería caer con toda la pingüinidad encima de Ulicander pero el rango no le ayuda y Ulicander es quien quien revierte el castigo mandando rápidamente y ahí Captain Pressure bien muy bien por parte de Captain Pressure castigando ese up smash y logrando quitarle la stalk de Ulicander y ahí Ulicander falla el el drop para smash falla la kill y no se está dejando simplemente le está jugando ahí con las flechitas buscando el momento óptimo para disparar pero pues simplemente la presa se le escapa y vamos a ver si si Captain Pressure puede sacar ventaja con este stock pero no es así y Ulicander se lo lleva leyendo el spot ahí cobrando rápidamente el stock y hay hay un nerd ahí buscando el nerd bien hecho parte de Ulicander para que no trate de regresar Captain Pressure pero Captain regresa con el nerd para el Fer y otra vez el Fer conectando vamos a ver que puede hacer Ulicander para terminar esto o los dos como lo terminan y se lo va a llevar Captain Pressure bien leído se lo llevó con ese backer ahí simplemente regresando el match y el set uno a uno así es y ya la situación está un poco más pareja por parte de los dos jugadores ahí sacándolo en el final stock ya con ese backer bien hecho por parte de Captain Pressure estuvo bastante interesante porque todo el mundo creyó que Ulicander por todo el fancy moveset que tiene o todo lo que estaba haciendo que yo en lo particular pienso que es demasiado fancy para ese mono estaba la victoria para él pero pues Captain Pressure no se dejó llevar simplemente mantuvo la paciencia mantuvo el neutral y regresó el set y sí por parte de Ulicander vamos a ver que regresa Dark Pit y los dos igual Captain Pressure regresa a KingDD último match entre los dos vamos a ver quién se lo va a llevar en esta ronda de pequeñines de los little boys aquí los tenemos vámonos a juego número 3 ahí una vez más Captain Pressure abriendo agresivamente el juego aquí ya Captain Pressure empezando con el daño 53% de daño para empezar el match ahí que es el dash attack bien hecho por parte de de Captain Pressure pero ahí ya regresando Ulicander haciendo el daño quiere regresarle todo el daño que le hizo un buen par de Ulicander ahora Ulicander está sufriendo un poco porque pues uy esos combos hay que tener cuidado uy y con ese Fer le regresa su spikecito casi situación de shield break estuvo bastante peligroso para Ulicander pero uy bien hecho por parte de Ulicander leyéndolo y haciéndole el spike excelente 2 frame de Ulicander llevándose a Captain Pressure con un stock menos ahí utilizando el Jojo y el Boiler tratando de conseguir el martillazo pero pues simplemente se le escapa vamos a ver cómo lo logra manejar Captain Pressure Captain Pressure ahí buscándolo quitarle el stock lo más rápido posible y buen tech por parte de Ulicander de hecho y ese nerd se lo va a llevar bien hecho por parte de Captain Pressure esto se pone en una situación masiva la situación está pareja para ambos mientras tanto Captain Pressure está haciéndole daño por arriba a Ulicander pero Ulicander rápidamente rompe rápidamente los combos buscando llevárselo por afuera pero no se lleva en absoluto nada ahí el grab lo consigue Captain Pressure y ahora lo consigue Ulicander vamos a ver si se lo logra llevar ese nerd hay que tener cuidado hay que tener cuidado en esa situación ese parry para up smash bien hecho por parte de Ulicander buscando la flecha para hacerle más daño y pues quitarle el salto buscaba quitarle el salto en efecto parece que esa flecha no le apareció al gordo y simplemente el gordo le cayó encima a Ulicander ya Captain Pressure en situación de upstage pero ahí tratando de regresar haciendo daño pero regresa todavía ya tiene situación de control y no es así ese backer se lo va a mandar afuera otra vez de parte de Ulicander y buscando al Spike de nuevo pero esta vez no lo logró ese forward más bien hecho por parte de Ulicander Ulicander a pesar de que ambos monos simplemente son de varios saltos simplemente Ulicander está esperando a que Captain Pressure aterrice y rápidamente castiga vamos a ver si Captain Pressure puede quitarle el stock para mantener esto en una situación más pareja uy hay que tener cuidado hay que tener mucho cuidado salir a veces así muy trajard es ese fear bien hecho por parte de Captain Pressure ahora buscándole ahí ahora una vez más Ulicander saliendo del escenario con 140% uy ese side B utilizando el gordo como barrera para conectarle el martillazo a Ulicander así es y aprovechó muy bien Captain Pressure el lag que tiene el side B de Ulicander para pues quitarle la stock y ponerse más pareja cualquiera se lo puede llevar a mi parecer vamos a ver quién se lo termina llevando ahí lo tiene está tratando de usar el gordo para castigar a Ulicander pero Ulicander simplemente se está quedando en la orilla mientras que Captain Pressure está usando los gordos y rápidamente regresa rápido regresa el castigo y ahora es Ulicander el que está teniendo el stage control ahí falla no logra leer bien el smash Ulicander vamos a ver ya en números rojos a Captain Pressure puede ser un poco complicado para él pero vamos a ver la situación de combat que puede realizar por parte de Captain Pressure ese parry muy bien hecho por parte de Ulicander pero ahí logra conectar los combos del DDD ahora rápidamente de 40 a 70 está utilizando este Captain Pressure para sacarle daño a Ulicander clavando el gordo en la orilla y haciéndole más daño ese dash attack hay que tener cuidado cualquiera de los dos ya se puede ir eso está en una situación muy complicada para los dos uy ese sidey se lo va a llevar le conecta el boiler y lo mandó a bañarse como buen smasher que es así es y pues ya esta sensación se le dio a Ulicander muy parejo por parte de los dos en mi opinión yo lo sentí muy parejo y Captain Pressure con el personaje que tiene que es algo lento pero es algo difícil de controlar le pudo hacer pelea a Ulicander bien hecho fíjate que estuvo muy intenso como dices pero yo noté a Ulicander esperando el rol en algún momento Ulicander se dio cuenta en algún momento Ulicander se dio cuenta de que estaba rodando demasiado hacia atrás y esperó esperó el tilt simplemente se quedó paciente y en el momento en el que soltó el rol reaccionó al este electroshock arm y vámonos se lo lleva con ese porcentaje así es se lo lleva con ese porcentaje